muy buenos días resistentes bienvenidos a un vídeo especial que dedicamos hoy a el barça que está buscando base y qué base está buscando qué opciones hay en el mercado y estoy aquí con el experto analista de resistencia al palau a nosotros que rafa y quiero no crees tanto lo único que he hecho es ponerme como un loco a buscar nombres que quiere la gente un poquito de mandanga pues aquí se la traemos pues rafa se ha dedicado a buscar un poco de nombres o posibles nombres que podrían estar en la agenda del barça y que están disponibles y vamos a empezar si te parece rafa por el nombre que ha sonado bastante últimamente y que a todos nos gusta pero que también si somos realistas parece muy complicado que es el de basa misis que está en charlotte que empezó la temporada jugando un poco pero desde que la melo ball ya está en competición y ha vuelto a las canchas lleva 34 partidos con cero minutos qué opción real hay para que venga basa misis al barça yo creo que toda la bola de nieve está venido a partir de que me ha empezado a no jugar nada y es lógico no no juega nada tiene una edad y empieza un poco a relatar más allá de esto que hay a lo que agarrarnos yo creo que poco punto número uno tiene contrato lo tendrían que rescindir yo creo que antes de rescindir lo intentaría traspasarlo y luego ya otra movida porque si llega otro equipo a lo mejor tiene otro encaje por ahí complicado luego aparte si este tío entrará realmente en el mercado europeo cuánto valdría y más con la cantidad de equipos que nos consta que está buscando que están buscando base esto encarece a un mal producto y ojo que viene con un cartel de que este tío ha sido muy importante ganando toda euroliga seguida que no mucha gente sea capaz de esto más allá de algún sueño húmedo que tengamos alguno o ganas de que juegue en el barça siento decirle a la gente que poco hay a lo que agarrar sí porque como dices tú si misis tuviera opciones de venir a europa realmente muchos equipos interesados muchos equipos que buscan base uno de ellos es el madrid y el salario de misis de un mvp de la euroliga realmente no sería asequible y más y sabiendo cómo está el barça económicamente misis ya hay que hay que decir que estuvo muy cerca bueno hubo existido esa posibilidad de que viniera al barça antes de que de que cruzara el charco pero claro está hablando de un barça que no tenía el presupuesto totalmente comprometido que todavía estaba al mando que no había venido billy con el contrato antes era otro otro tipo de oportunidad la que tenía el barça y que ya no vino y ahora se vuelve más complicado así que verdad que hay cierto guiño del jugador al equipo en el que ya ha dicho alguna vez que estuvo cerca tal que no le importaría bueno si queréis soñar yo no voy a decir que nos quite la la ilusión pero con 0,01 por ciento realmente es complicado ojalá y yo creo que es un perfil que encajaría a las mil maravillas en este barça pero la realidad es la que es y parece complicado que primero que decías tú que misis se ha cortado de charlot y luego que el barça sea esté en la pole position para conseguir ese fichaje con la cantidad de equipos que habrían dispuestos a pagar un buen salario a misis así que te parece viendo que es complicado este fichaje hemos buscado o has buscado otras alternativas no hemos hemos estado bueno batiendo pero el trabajo de campo aquí en el youtube entonces qué alternativas tenemos menos conocidas para el aficionado al básico en general y que pueden ser interesantes venga va yo estos tres bloques he intentado seguir la euroca dentro de lo que mis posibilidades me dejan de ver resúmenes de ver algún partido y claro te va lógicamente te va a los números ves que el máximo anotado ahora mismo es jared harper lo descarto porque lo veo más un escolta o jared perdona rafa jared harper el que estaba en valencia efectivamente que le supuso ya un problema valencia precisamente por ser extracomunitario porque tenían que descartar porque no me parece más jugador pero no creo ni que se plantee esa opción ojo que luego nadie sabe veo también un perfil en trento que se llama jordan ford es súper anotado súper súper anotado bajito quizá haya explotado este año también tenemos el mismo problema que es recurrente durante prácticamente toda la lista y es que americano y el barça con jabari y con anderson si te sale bien el fichaje entra en una tesitura en la que tienes que descartar a uno jabari ya sabemos lo que significa para el barça anderson te da muchas cosas que no tienen otros jugadores y ahora si consigues encontrar el perfil de exterior base anotador y lo tienes que descartar en acb no mola a mí por ejemplo estos engranajes no me gustan pero es que los jugadores que ofrece el mercado prácticamente son todos extracomunitarios claro pero lo que sí que hay que tener claro es que sería sólo descarte en acb y en el oliga podrían jugar todos así que es un bueno es un poco minimizado no el problema pero sí que está claro que está pero bueno que teniendo en cuenta que la oliga podrían jugar los tres extras igual hay que arriesgar en eso no sé yo creo que eso lo usaría en los jugadores del segundo bloque que todavía no hemos entrado porque quiero dar otro nombre que te lo he dicho a ti que a ti te sonaba este le sonará mucho los basconistas porque son varias veces para basconia que el sharif cooper este que es un jugador así bajito monotador eléctrico que ya lleva rebotando un tiempo por ahí creo que ahora está en turquía según ha buscado tal no sé lo que costaría sacarlo pero no creo que en un equipo que ahora mismo es el 13 clasificado en la liga así que no creo que sea muy complicado sacarlo de ahí y un último nombre que este sí que lleva un poquito de de más peso de más información que ya estaba en una lista que soltó por ahí y tal que es philip tarix philips este sí tendría pasaporte británico creo que es británico americano juega con la selección inglesa está entre el soport equipo de eurocán he visto no sé dime tu opinión de jugador que sé que ha estado viendo algún vídeo tal que te dice que te yo creo que más que decirme a mí lo que creo que es clave es que el barça tenga claro si quiere tirar para para un extra o no al final eso es lo más importante porque al final es lo que te marcará si tú tienes claro que no quieres descartar nadie en acb pues tienes que ir a por un perfil como tarix philip por ejemplo o si no si quieres pues bueno oye mira no me importa descartar jugadores y tal para ser un poco más para ser un poco sería un poco el fichaje de pero espera una bajona importante está aquí la gente soñando con misis claro haciéndose a dos manos haciéndose y luego te llegue para tarix philips que yo lo estaba viendo vale tiene cositas no es más jugador no me atrevo a decir que es más jugador un tío físicamente rápido puede meter de fuera sin ser un tirador se va al aro bien te va a dar puntos te va a dar intensidad pero a mí me deja un poquillo frío la verdad claro entonces el tema es si queremos algo más potente claro es que teniendo en cuenta altura de temporada que estamos plantillas en europa están prácticamente todas cerradas es complicado sacar jugadores hay que irse un poco al siguiente bloque no rafa que sería descartes nba si cierro el bloque este con el nombre de antony co1 jr que también lo está haciendo muy bien los wolves y me ha gustado bastante también extra este base sí que lo veo un poquito más directo tal me gusta el perfil no creo ni que se baraje la opción pero ahí lo dejo y ya va paso al siguiente bloque que sería ya oye voy a fichar en americano pues vamos a ir por uno que se note el mejor descarte que hay en nba no sé cómo fue en su caso el ante exub como fue llevar y parker unos jugadores que no tienen espacio allí y digas oye quiero no apostar por esto pero claro extra extra comunitario eso tenemos todo claro yo no tengo claro mi nombre he dado la turra con él tú lo sabes también de monte graham yo que ha sido casi 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 nivel está en algunos años que yo creo que ya la nba le está diciendo un poco qué edad tiene de monte graham y creo que no es muy mayor compartió vestuario como compartió vestuario con billy y creo que se conoce eso es bueno o malo es un punto en el que dice o te convierte en un jugador de rol total en nba de banquillo porque estrella ya se le da el perfil a otro tipo de jugador o te viene aquí a europa te adapta y te convierte en el puto amo un par de temporadas ese sería el perfil que a mí porque de monte graham y todos los jugadores que vas a decir en este bloque son jugadores que están libres ahora mismo si este este jugador la última noticia que yo tengo no sé si habrá feliz que tú sabes que aquí te firma un contrato y no te dan ni cuenta me extrañó que lo cortó por la yo no sé claro no porque todos los jugadores que tienen por las mejores que sino porque entiendo que tiene perfiles de estrellas proyectos que le tienen que cargar en el puesto un par de ellos aunque no tengan mala pinta tras carga porque hay que darle hay que hay que potenciar la estrella no luego tenemos el nombre de le gusta david que que ya lo ha dicho un par de veces físicamente en europa puede ser más determinante que en eeuu ha notado que ni ni vean no ha terminado de romperla ser más joven aún que marac y fling pero que ha tenido partidos muy muy buenos no hablaros no lo que acaba de romperla en general la temporada entera pero que ha tenido partidos de ha tenido que ha sido capaz de meter 50 puntos en detroit aunque creo que era compañero de ahí y en ese momento de nuestro pibó de metu a detroit que yo busco conexiones yo busco que lo llame que lo llame metro y le diga oye que aquí se está de puta madre este es más joven este tiene 26 años aunque lleva ya 45 la nba este tío si consigues convencerlo y darle importancia y eso es muy buen anotador exterior no sí 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 si consigue darle importancia tío vamos a tener una estrella en europa emergente bueno interesante pero qué más qué más nombres hay por ahí en nba hay más nombres pero tampoco está de ni en mi junio creo que no tiene equipo todavía jugadores pero que ya no son demasiado interesantes no quizás a mí el que me atrae más es patty mills sí que es cierto que es bastante veterano y tal pero este jugador australiano yo creo que daría un punto de experiencia es muy buen anotador también de tres lo que sí está está jugando en nba pocos minutos pero tiene así que parece bastante improbable que puede ser muy concreto lo saca un minutillo ahí a meter canasta todavía yo ya la opción nba con estos dos nombres porque bueno también hemos dicho misis que también es opción nba pero hostia también tiene un alero que cortó chicago que aquí en europa se fue sin terminar de romperla allí no lo ha hecho mal pero que honor al bitín pero este es un tres echaría un tres para como cuadrar la estructura de la plantilla no sé a mí no me cuadra mucho pero tío también es una oportunidad de mercado no un tío de estos o svizz micali o que creo que está sin equipo el mítico que lleva sonando para verano nunca viene pero eso estamos hablando de otro perfil de jugador y no parece que no es lo que busca y ya por último me voy al último bloque que es lo que yo creo que es lo más probable que venga no los nombres que vamos a decir pero no pero si un jugador de este perfil que es un jugador que esté por acb cerquita en torno que no me salen muchos nombres que el que parecía que era el más propio ya lo hemos descartado por nuestras informaciones que trae belgames o de zaragoza se cumple porque tiene pasaporte sabes que rinde más o menos en acb aunque con 29 años y no ha jugado todavía euroliga también te deja ahí un poquito la duda bueno es un perfil correcto no podríamos decir pero no un perfil top que es quizás lo que deberíamos buscar no a mí me gustó mucho el perfil de kendrick perry pero hostia tienes que ir a negociar con un unicaja que ya que el perry pues vamos parece completamente improbable no que pueda salir de unicaja está súper asentado allí también y es complicado más nombres tiene bases súper irregulares como el nombre de luz de a canson que lo mismo te mete 25 puntos que no aparece el siguiente partido pero bueno es de la cantera ya estuvo nervioso una vez escupo no sé yo ya me cuesta ver más nombres por aquí claro que va a ser algo así pero a mí hay un nombre que me gusta mucho lo que pasa que si no estoy equivocado es extra comentario también y que con la salida de james montero de andorra lo está petando mucho este año que es jerry harding no sé más colta no se guarda puro pero ese problema problema es ese pero está haciendo muy buenos partidos en andorra luego el nombre james montero claro todos nos gusta james montero y los dos millones de cláusulas que tiene james montero también nos gusta claro pero aquí viene lo de siempre o sea al final barça se espera fichar tarde porque james montero seguramente el fichaje era este año antes de este verano ya después de valencia ya te vienen carecido y claro yo te he dado todos estos nombres de euro cap pero tú ten en cuenta que estos tíos si los coge un equipo de euroliga y realmente rinden luego cuando tú vayas a fichar lo valen el doble claro por eso quizás sea el momento de arriesgar no sé si quieres tú dar algún nombre más de algún jugador que te guste alguna historia yo sé que lleva la camiseta de teodosis yo mira yo si queréis este hombre saldría barato nos daría buenos minutos de refresco y oye yo encantado de tenerlo aquí ya para cerrar el vídeo y no dejar tampoco muy abajo mi opinión es que los nombres que nosotros manejamos tal a mí me dejan todo un poquito de bajona y que quizás la esperanza sea que aparezca un tapado este fuera de nuestro radar que puede ser perfectamente y como en otros casos nos ha sorprendido y nos alegre un poco la tarde si quieres decir tú algo o ya cerramos yo yo lo que veo es eso que que el mercado es complicado o sea estas alturas de temporada siempre es muy difícil contar un fichaje que que te cuadre todo que no sea extracomunitario que te dé un salto de calidad de la plantilla porque al final viene a sustituir a un jugador importante como es nicolás la probítola no es que venga y se tuviera una rotación no sabe bien un tío claro a mí a mí en su día ya me ya me faltaba el base con punto el base tirador y ahora que no está la propuesta ya se hace emergencia no si bien es cierto que la probítola este año seguramente no estaba teniendo que tanto protagonismo en minutos porque tenías a un juego como que en panther pero sí que es cierto que te daba esa rotación de 20 minutos top no que te hace falta eso tienes que ese hueco se tiene que rellenar de alguna manera si bien es cierto que está de abrizuela pero tenía abrizuela ya tenía su rol con la propista y seguir en nba no hemos dejado el perfil que hemos visto esta mañana hemos estado analizando que no es base no hemos dejado sale la portada y todo el vídeo correcto sí pero yo no sé con la capacidad que tiene para tirar detrás y tiene carencia en el juego este no es extra no sí 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 es esto también a no ser que tenga algún primo que jugó con nigeria tal pero yo creo que que extra que americano y hostia a mí me te gusta bastante metralleta también es un buen anotador de tres es que yo creo que estos perfiles no quedan mucho en europa y fíjate luego que bien va a los kyle guy los fury los carroll si consigues conseguir que este tío sea tu carroll que ese hoy es rafa bueno pues hemos hecho un buen repaso al mercado lo que hay nos gustaría que todos los que estáis viendo este vídeo que nos dejéis en comentarios pues vuestras opiniones cuál es el jugador que factiblemente sería fichar para la barça al final no digamos nombres imposibles sino qué nombre creéis que podría cuadrar por todo por si ser extra no ser extra es que esté libre y nos dejáis en comentarios y iremos comentando con todos vosotros recordar que tenemos nuestro canal de patreon vale que si os queréis suscribir podéis entrar allí y nos ayudáis a seguir creciendo en este proyecto que tenemos y nada y también suscribiros a canal de youtube dar like y nos vemos muy pronto recordamos que haremos igual mañana otro vídeo con la previa contra la conia contra vasco ya no gana le debemos ganar después de la derrota en liga cb y nada pues está todo dicho no rafa por mi parte perfecto pues gracias a todos y fuerza basta hasta luego